Hola amigos, soy Arrow39 y en este vídeo vamos a ver una novedad, que es un programa para Ubuntu, que es digamos la alternativa en Ubuntu para Microsoft Office Visio. Esta aplicación, Microsoft Office Visio, pues básicamente sirve para hacer diagramas de flujo de alta calidad y demás. Pues en Ubuntu tenemos esta herramienta, Jet con Y, que vamos a ver cómo se instala, que trabaja igual que Visio, pero la tenemos en versión libre. Pues para empezar nos la tenemos que descargar del siguiente enlace que os voy a comentar y os dejaré todo descrito. La página es www.eworks.com. www.eworks.com.ar www.eworks.com.ar Yo ya digo que la estoy escribiendo, html, pero os dejaré el enlace en la descripción. Y desde aquí nos la descargamos. Vamos allá. Se nos ha abierto la ventana de descargas. Es multiplataforma. Tiene versión para Windows, para MacOS, para Linux. Bueno, descargamos para Linux. 55,4 megabytes. Hay que darle a aceptar los términos de licencia. Y por fin se abre la ventana de descarga y vemos que es un archivo SH, un ejecutable. Bueno, pues yo lo voy a guardar en descargas. Vosotros, cada uno donde queráis, donde soláis hacerlo. Vamos a darle a guardar. Va rápido, no tiene pinta de que tarde mucho. Y ahora hay que realizar unos pequeños comandos. Hay que darle permiso de ejecución al archivo para que se instale. Pero primero hay que descargarlo. Y con esta herramienta, pues es de lo poco que nos queda en LibreOffice una versión de Visio para crear diagramas de flujo de alta calidad. No es una herramienta que vaya a utilizar habitualmente cualquier persona, pero sí que si alguien la necesita para crear ese tipo de diagramas, pues la va a tener. Vamos a comprobar que la tenemos en nuestra carpeta de descargas. Vamos a ver, aquí está el archivo. Pues ahora hay que irse al terminal. Abrimos un terminal. Me da un error en el bus de un alias. Lo voy a corregir en un momento si nos importa. Porque tengo un alias mal configurado y cada vez que hablo el terminal me sale el error y queda muy feo. Y así veis mi base RC lo voy a anular. Vamos a ver que me he ido para arriba. Voy a alunar el alias con un cuadradillo. Así no lo borro. Escape, dos puntos. Aquí vemos de todo. Ya está. Voy a probar que no me da error ahora. Control al T para abrir el terminal. Ya se acabó el error. Todo tiene solución. Pues nos vamos a CD descargas que es donde yo me lo he descargado. Vosotros en la carpeta donde lo tengáis. Vamos a ver dónde está el SH. Aquí está. Es de 32 bits. No hay problema. Escribimos CHEMOD. A más X. Estamos dando permiso de lectura y ejecución. con pulsar Y y tabulador nos completará el comando. Ya le hemos dado el permiso. Y ahora para instalarlo simplemente hay que escribir SH y el archivo. Y se nos abrirá la ventana del instalador. Aquí está. Está escrito en Java. No lo he comentado. Nos da la bienvenida. Le damos a Next. Aceptamos los términos de instalación. Por defecto no lo instala en nuestra carpeta personal. En una carpeta para el efecto. Si lo queremos ahí no nos importa. Pues ahí. Le damos a Next. Destino del directorio. USR local BIM. Vale. Crear un icono en el escritorio. Pues bueno. Siempre lo podemos borrar. ya está extrayendo las y ya está. Ya está instalado. Finish. Vamos a ver si no nos ha creado el icono. A ver si nos ha creado algo en el launcher. No. Yo por lo que sé hay que ejecutarlo desde el terminal. Es la única pega que tiene. Pues ahora para ejecutarlo abrimos un terminal. Nos vamos a nuestra carpeta personal. O ya estamos en ella. Listamos. Y veis que tenemos aquí la carpeta yet. Entramos en ella. Y aquí tenemos un ejecutable yet que es el programa. Entonces lo ejecutamos simplemente con punto barra inclinada yet yet minúscula. Y se nos abre el programa. minimizamos el terminal. Y aquí tenemos nuestro programa clon de Microsoft Office Visio en Java completamente utilizable en Ubuntu. Como veis podemos crear diagramas. con toda facilidad. Tenemos aquí los típicos esquemas. Yo la verdad que no estoy muy puesto en esto de los diagramas. Pero podemos tenemos todas las herramientas de diseño para crear un diagrama. vamos a ver un poco se puede cambiar el lenguaje pero solo entre alemán e inglés. Vamos a ver un poco las preferencias. bueno aquí tenemos las preferencias por defecto tenemos las herramientas normales de zoom de rejilla crear un gráfico esto ya quien sepa manejar este tipo de programas pues le resultarán familiar porque viene a ser tiene varios tipos de nodos viene a ser similar a Visio aquí podemos sacar una flecha hasta otro gráfico y los vamos encadenando pues como se utilicen este tipo de cosas supongo que aquí se podrá insertar texto si se puede poner texto en cada diagrama y establecer un diagrama de flujo como se suele utilizar pues nada más ya hemos visto este programita Jet que lo tenemos que ejecutar desde el terminal pero podemos crear un lanzador para ejecutarlo sin ningún tipo de problema y tenemos la utilidad Visio en Ubuntu pues nada más hasta aquí este vídeo un saludo y hasta el próximo vídeo amigos nos vemos ¡Gracias!